El reality siguiente al que fuiste fue Supervivientes. ¡Te lo juro, por Dios! Se ha hecho una pedazo de lista de realitys esta tía. ¡No te los cojo! ¡Te lo juro! Claro, he visto Deborah, Deborah, realitys. Y lo que queda. Y lo que queda. Y lo que queda. ¿Quién es entonces para ti el peor concursante de un reality? ¿Te arrepientes de algo que ha ocurrido en alguno de ellos y dices, joder, en ese momento sí que metí la pata? ¿Cuánto es lo máximo que te has gastado en un accesorio? En un bolso, por ejemplo. Te voy a reconocer una cosa y me da igual si gusta o si no gusta. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenidos a Vaya Vaina. Otro programa más. Y encantadísimos de la compañía que tenemos hoy. Hoy es una muy buena compañía. ¿Podéis aplaudir? Oriana Marzoli con nosotros. ¿Qué tal estás? Estoy súper, súper feliz de estar aquí. O sea, desde que os conocí en la primera de After. Me caíste ahí súper bien. O sea, hubo muy buen feeling. Hubo muy buen feeling. Todavía nos debes una cena en el McDonald's. ¿De acuerdo? Pero hubo muy buen feeling. No me acuerdo yo de estos. ¿Qué pasó? No sé por qué ella iba a cenar a algún lado. Era porque no te creías que yo me iba a atrever a decirlo en inglés, a saludar a Hero, no sé qué. Es que se me olvidó el nombre. Hero of Phoenix. Hero of Phoenix. Hero of Phoenix. Sí. ¿El prota de After? Sí, que me hice un vídeo ideal intentando repetir la frase, que no sé si me dijiste tú o tú en inglés. No lo sé, pero se hizo viralísimo ese vídeo. Súper viral. O sea, maravilla, maravilla. Me acuerdo que tú estabas súper nerviosa por conocerle. Porque me ha hecho mucha ilusión. La verdad que fue fantástico. Ahora no me acuerdo el nombre, pero en el momento me hacía mucha ilusión. Era el top del día. Que ahí también está con nosotros. Soy Juanito Gedama, ya habitual. Llevas tres programas seguidos. Bien, me siento un poco apartado en esta relación vuestra de After, que yo no estaba en la premiere. Es verdad, pobrecito. Pero bueno, no pasa nada. Me regáncharé, supongo. Me regánchate la conversación. Pero no podría… Es mejor que no haya estado, porque si tienes que invitar a Juanito a cenar al McDonald's, te arruinas. Sí, es verdad. ¿En serio? Y eso que es difícil ahí, ¿eh? O sea… Es que tengo muy mala imagen siempre aquí, solo porque como mucho, pero… Comen muchísimo. También ellos comen muy poco. En serio, o sea, te consideras un zampaboyos. Arruina buffets. Boyos no, pero el resto… Boyos tampoco. Eso no arruina buffets. Digamos que los buffets cuando entran se acojonan. Es que comer es lo mejor que hay en el mundo. Juan, estoy de acuerdo contigo. O sea, qué súper placer. Vale. ¿Cuál es tu comida favorita? Ay, tío, es que todo. O sea, es que te lo juro, es una cosa que disfruto mucho. O sea, comer y como… A lo mejor como con mucha ansia. ¿Sabes? Como que tengo miedo a que se acabe. No sé por qué. Y fíjate, es solo tu plato, ¿eh? No hay nadie ahí que te… Bueno, no. No, no, no. No te creas. Porque compartimos entre los amigos, tal. Y mejor amigo siempre se reía esta cosa. Como que como así… Y sí, y les dejo con poca cosa. ¿Tú eres de las que la última croqueta te la coges pa' ti o dices… No, bueno, voy a respetar… No, no, soy de las que me la como. Yo tengo amigos que cuando quedan dos, son tan hijos de puta que se comen una rápido y se comen la otra, ¿sabes? No creo. Pero sin que te enteres. No, en plan, estamos ahí, quedan a lo mejor dos croquetas y rápidamente… Hacen así rápido y de repente ves que con la otra la cogen. No, hombre. Os lo juro que yo lo he visto. Pero eso es pasarse. Es pasarse, pero yo lo he visto. Y con aceitunas y eso. Sobre todo con las aceitunas. Y a veces, por ejemplo… No, 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 te lo juro. A veces quedan dos aceitunas y en lugar de coger una, como han estado haciendo durante todo el rato que hemos estado cogiendo aceitunas, cuando quedan dos, las cogen las dos. Y les da igual. Y no miran a nadie, evitan el contacto visual, creo. Para no sentirse culpables. No, no, pero le da igual, cogen las dos aceitunas. Yo creo que esa gente… Os odio a esa gente. Esa gente no es nada de fiar y si son amigos tuyos deberían dejar de serlo. Es que una de esas personas eres tú, no disimules. ¿En serio? No te creo. No, 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 yo no soy así. Oriana, te lo juro que no soy así. Es más, yo a las aceitunas… Él pone una aceituna mata. O sea, es una locura lo que le gusta. Las aceitunas son así. Pero yo siempre soy súper asertivo con la comida. Yo digo, chicos, parece bien si la partimos por la mitad, en tres trozos. Pero lo haces como para quedar bien, pero en realidad estás esperando que te digan, venga, no, quédatela tú, tonto. No, bueno. Tonto rongo. Pero siempre tengo el… Venga, chicos, para vosotros. Hay veces que la gente es un poco con ese tema un poco ridícula. Porque a lo mejor queda una última cosa chiquitita y son como súper generosos y se ponen a partir a lo mejor una porción de literalmente dos centímetros, a partirla como en dos y al final terminan descuajaringando todas las dos partes y ninguno disfruta, ¿no? Y es como, agradezco mucho tu generosidad, pero eres un poco idiota, ¿no? Pero me parece que te lo comieses tú, gracias. Sí, porque es más, me da asco que se haya descuajaringado tanto, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. Y otro tema, el tema pagar la cuenta, ¿es de Scott entre todos, aunque tú te hayas pedido un plato y el resto cuatro o cómo…? Uf, esa es buen tema también, ¿eh? Te voy a decir la verdad, sí, yo soy de esas. Tú eres de… Sí, que se divida entre todos. Eres la única que pide el postre, pero luego pagamos a pachas todos. Correcto. Uy, estás cerca del que coge las dos aceitunas, ¿eh? No, tampoco te pases. No, pero, o sea, me parece como un acto bonito de amistad, de generosidad. A mí también, a mí también. A ver, que si yo, ¿sabes? Si fuese otro el que lo hiciese, a lo mejor yo también en ese momento lo hago, ¿eh? Que conste, sí, sí. Vale, vale, vale. Me parece como feo. Eso de, ay, no, tú pagas dos euros y el otro paga quince. Qué horrible. Ya, eso sí que es verdad. O el que te dice, cuando estás con un novio, dividimos la cuenta. No, no, no. ¡No! O sea, mira, déjalo, ya la pago yo, sí, eso. O sea, no soporto ese momento. Y escucha, esto que sale… Qué mal lo debes pasar viendo First Dates, ¿no? Cuando al final llega y entre ellos discuten. Tú sabes que nunca he visto esos finales. ¿Pasa? Pasa. O sea, ¿pasa eso de que tienen que pagarlo? Yo soy invitado. 40 pavos, cuesta 20 y 20 o algo así. Creo que 30. Llevan la cuenta y es un tema de conversaciones, a ver quién la paga, quién no sé qué. Es parte importante del programa, es un punto de inflexión en la First Date. No te puedes creer que yo eso no lo había visto y mira que lo he visto en plan haciendo Zafin y tal. Nunca lo he visto. Pues quédate hasta el final porque esa parte es interesante verlo. Y está un montón el debate en redes y un montón de moda. ¿Tú eres de primera cita? ¿Pagar a medias? ¿Quién paga? No, ha dicho que no. No, a medias nunca. Eso no existe, no hay posibilidad. Pero te voy a reconocer una cosa y me da igual si gusta o si no gusta. A mí eso, de que un tío no saque. O sea, la cartera, la billetera, o sea, me da mucho… O sea, qué rechazo automático. No hay segunda cita. Aunque haya ido bien la cena, si al final patina ahí no… O sea, tío, me parece la cosa más cutre del universo. O sea, ¿dónde está él, sabes? O sea, tío, hay que ser gentleman, o sea, es el momento de conquistar a la mujer. O sea, no sé, o sea, no sé. Yo tengo una táctica que me ha funcionado bastante buena, es que si en la primera cita tú ya te gusta la chica, dices, bueno, quedaría otra vez con ella, dices, pago yo y la segunda cita la pagas tú. Esa es buena también. Eso se usa ya una segunda cita. Esa es mi estrategia. Y pagas la cuenta. Pero te arriesgas a que tú a lo mejor te lo hayas pasado bien y ella diga, el pringao este me va a invitar y luego le van a dar… A ver, las veces que me ha pasado… Ah, he repetido segunda cita. Ah, vale, vale. Es mi experiencia. O sea, pero entonces tú eres de los que a ti sí te gusta que a veces… A ver, yo muy pocas veces me gusta invitar a una cena, pero a lo mejor un regalo me gusta hacerlo. Pero es que ver a la cena… Ay, que venga el camarita y te pida… Eso me… Uy, no me gusta mucho. Es más de… Antiguamente se hacía esto más. Ahora es verdad que crea mucho debate, ¿eh? Por el tema de… Lo sé. Y seguramente me criticarán por esto. Pero me importan tres verices. O sea, tío, de verdad te lo digo. O sea, es el gesto, pero porque me parece feito. O sea, no sé, no sé. No sé. Yo es que soy del team de Juan. Yo sí que es cierto que cuando tal siempre es así como… La primera vez que creo que una chica casi siempre… O sea, siempre intento pagarlo yo y casi siempre lo he pagado yo. Sí. Luego ya cuando tienes una novia o algo parecido… Vais invitando. Bueno, alguna vez invitado. Vais invitando. Vais invitando. Eso es. Claro, eso ocurre. Lo que no me mola es que sea… O sea, tan así, porque me da vergüencita. O sea, prefiero hacer regalos. ¿Qué has regalado estas navidades, por ejemplo? Así un regalo… No, estas navidades no han hecho regalos. ¿No? Porque en ese momento… Ha habido carbón. No, en ese momento no estaba con la pareja, entonces no. Ha sido navidades revueltosas, un poquito, revueltas. Sí, luego bien, luego otra vez… Pero yo he visto un vídeo de YouTube de que es… Mi novio me maquilla hace cinco días o así. Ya, 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 amor. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que tengo que reconocer que yo no sé por qué encuentro siempre este tipo de relaciones así montañas rusas. Sí, que hoy aquí, mañana aquí… ¿Sí? ¿Estás muy de montaña rusa ahora o qué? ¿No os acordáis que cuando yo os conocí… Estabas en otro proceso de montaña rusa. ¡Qué fuerte! Oye, toca algo. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Te acuerdas? Sí, estabas también en otro proceso de montaña rusa, no me acuerdo. Hablé un poco de que sí que creía en el amor, ¿sabes? O sea, para toda la vida, tal, no sé qué. Porque en el fondo soy súper romántico. Es verdad. ¿Pero esto hace cuánto fue? Dos años, dos veranos. El verano anterior, el 2021… No. No, 22. 22, verano del 22 nos vimos. ¿Qué era? Estamos hablando de la misma persona, claro. No. No, no, no. ¿Era otra persona? No, era otra. Era otro ex. Es verdad, me acuerdo. Sí, sí. Porque a tu actual pareja… ¿Estáis actualmente? En plan, estamos a… Ahora no. Ahora no, pero si estabais hace cinco días. Me les ha gustado no estar aquí, en este momento justo, ahora. No, no. Y no contestar hasta la pregunta. A ver, a lo mejor en el momento de la emisión de esto, ya sí. Lo comentas. También es verdad. Claro, porque sí. Visto, lo he visto, correcto. Pues lo comentas, lo dejamos fijao. En el proceso sentimental que tengas cuando se publique esta entrevista, lo dejamos fijao. Como en las noticias que va pasando. Así es que sí, así es que no. Vale, ¿puedo hacer las dos por si acaso? Y si en ese momento estoy bien, ponemos… Claro, vale. ¿Esa es tu cámara? La pregunta para la gente, ¿estará Oriana con pareja, sí o no? No, no, no. No, pero su plano, su plano. Ahora, ahora. No, no, así. Ok. Esto es que sí. Al revés. Y a ver. Ay, no. Cara triste, cara triste. Vale, lo pondremos. Dependiendo de cómo vaya la cosa en ese momento, lo pondremos. ¿Cuántos ex crees que tendrás a lo largo de…? No, hombre, tampoco tengo tantos. O sea, a ver, lo que ha tenido cualquier mujer de mi edad, 31 años, aunque no les parezca, ¿sabes? Yo pensaba que tenías 18. No me mientas, pero dime la verdad. No, pero a ver, 31 no parece. Un poco menos, un poco menos, un poco menos, 27, 27. 27, 27, 27 está bien. Impactamos, 27 está bien. Sí, sí. He tenido 7. 7, 7, 7, son unos cuantos. ¿En 10 años o 12 o cuándo empezaste con el primero? Muchos. ¿Con cuántos empezaste tu primera pareja seria? Así que diga, wow. A ver, o sea, empecé con el más serio cuando tenía 17. Ah, bueno, entonces, vas a dos por año. Más o menos. Esa es la realística. Que no, 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 con el que yo te dije, no hay cuatro. Cuatro años. Sí, empezó con 17. Catorce años, han pasado catorce años y has tenido siete. Pues a uno cada dos años. Alguno duraba menos, alguno duraba más. Claro. Pero eres muy enamoradiza tú, ¿eh? Sí, crees mucho en el amor. Crees mucho en el amor. Sí. Es verdad. Pero has dicho que estás ahora como… Me vais a dejar fatal. No, hombre, yo no, pero vamos a ver. Pero si es que seguramente esté la gente viéndonos ahora mismo y le esté, ahora ya ha pasado por algo parecido, esté pasando por lo mismo que tú, también haya tenido siete, diez, catorce novios, ¿qué más da? Sí, lo importante es que vivas la vida con las cosas que te van apareciendo y lo vivas. O sea, no te voy a negar que sí que me gustaría a veces, a lo mejor tengo que hacer un trabajo yo también un poco… Eso es personal, ¿sabes? Porque si estoy siempre así, también, obviamente, parte de culpa siempre tiene las dos partes. ¿Pero que crees que no eliges bien, a lo mejor o…? No, a ver, creo que… A ver, no, tío. Yo creo que las personas son luego, al final, súper compatibles con una persona y a lo mejor contigo simplemente tienen que aprender ciertas cosas y son ciclos de la vida. Adaptarte, ¿no? No, a lo mejor mucha gente viene a tu vida como a enseñarte algo y luego se va. ¿Vale? Hasta que llegue la persona, justo indica. El hilo rojo. Esa es la… El hilo rojo. Pero lo del hilo rojo… La teoría del hilo rojo es que tú estás conectado con una persona y que vas a llegar a esa persona. Claro, lo mismo. Claro. El hilo rojo es que se puede separar muchísimo, pero da igual porque acabarás con esa persona. Bueno, también creo en eso. ¿Pero eso no es más para pareja que ya has tenido? No, 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 no. Pregunto. No sé. No, yo creo que cuando lo vi en Kung Fu Panda, una peli así… ¡Qué boni! No sé qué película fue. No, creo que no. Creo que fue una película española en la de… Bueno, da igual. En una que se van a estudiar fuera, yo qué sé. Y luego… Fuga de cerebros. Una parecida, pero no. No me acuerdo. Algo de qué se iban a… ¿La gente? Me encanta Torrente. Me adoro. Te lo juro, me encanta. Te lo juro de la entrevista. Ahora Santiago seguro está haciendo cosas familiares. ¿El qué? Perdiéndole este. Pelis de familia. Perdón, Perdiéndole este se llama la película. Buenísima la película de Julián López. Esa es la de El hilo rojo. Ah. Que Santiago seguro ha dado un giro de 855.000 grados. Antes hacía Torrente y ahora hace cosas de familia. Que, a ver, o sea, el personaje de Torrente, aunque fuese súper guarro, era ideal. O sea, yo no aguanto la risa con ese señor, no sé por qué. Pero es que he visto una de no sé qué vacaciones con los críos que lo había el otro día en casa. Buenísima. Lofi a una premiere de la de Navidad histórica. O sea, es que me encanta este señor. Me hace mucha, 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 mucha gracia. Que yo tengo, hemos tenido antes un pequeño debate porque no sabemos exactamente cuál fue tu primera aparición de televisión como tal. Si fue, porque hemos estado dudando, entre Gandía Sor o Mujeres y Hombres. No, te explico, te explico y por favor que quede claro. O sea, a ver, yo empecé en Mujeres, Hombres y Viceversa. Sí, vale. ¿Pero Gandía Sor? No, pero eso era que la misma productora de Mujeres, Hombres y Viceversa, que en ese momento era Magnolia, ok, me llamó porque estaba yo casualmente en Gandía de vacaciones con mis amigas, tenía yo 19 años, ¿sabes? Lo típico que te ibas a Gandía, ¿sabes? La típica. Y me llamaron porque ni siquiera se emitía en televisión. Ellos estaban grabando el programa, ¿sabes? Si en ese momento tampoco habría ni YouTube ni nada, así como ahora. Estaban grabando el programa y necesitaban invitados y como sabían que yo estaba ahí, porque si existía Twitter, o sea, 20, 20. Dios mío. No, Twitter ya. 2012 ya había Twitter. Vale, entonces era Twitter. Y entonces se enteraron y me llamaron para invitarme a una fiesta. No, era una fiesta y yo fui con mis amigas del cole. Pero tú ahí ya habías estado en Mujeres y Hombres. En Mujeres y Hombres, claro. Ah, vale, o sea que fue Mujeres y Hombres la primera como tal. Yo me he quedado loquísimo, ¿eh? Yo Mujeres y Hombres. Fue uno de los programas, yo creo, más... Bueno, antes has dicho justo, has mencionado una palabra que me ha recordado otro programón, que era Next. Ya ves, o sea, ¿de MTV puede ser? No lo sé, pero era increíble. Creo que de Neos. Ay, me he perdido. Vale. Es uno de los que ha marcado, como un poco se volvió al final, se han vuelto a día de hoy, los contenidos que vemos en redes sociales sobre Next son memes de, venga, ponerte la vuelta y Next. Otro de los grandes programas que se ha convertido a día de hoy, que se sigue comentando, que hay gente que incluso ha mucha marea, que dice, por favor, que vuelva. Es Mujeres y Hombres y viceversa. ¿En serio? Sí, yo lo he visto por redes. La gente yo creo que también le molaría porque, joder, ahora ves los highlights de antes y dices, joder, ¿por qué no lo siguen haciendo? ¿Tú qué piensas de...? ¿Tú crees que...? A ver, yo cómo voy a decirte algo negativo si es el programa en el que nací, en el que me dieron la oportunidad y repetí. Yo estuve años, años y años. Ya, ya, ya. O sea, y después de eso fui, obviamente, también, como se dice, consejera del amor. Es verdad, es verdad. Claro, entonces, tío, yo a ellos simplemente estoy hiperagradecida de la oportunidad. Claro. Y encima, yo en ese momento sí que conocí el amor. O sea, lo conseguí, estuve dos años con él, que era Toni Espina. Sí. No sé si os sonará. Sí, porque te hemos estado estudiando hoy. Hemos estado ahí hincando codos para estudiar. ¿Está con Marta o ahora? ¿Con qué Marta? ¿Con Marta Peñate o no? ¿Qué dices? Sí. Y está con una chica de televisión también. Sí, Marta sí que sé quién es. La de la isla. Pero, bueno, me imagino que les va muy bien, ¿no? Y sí, la verdad que no tengo ni idea. Yo lo que me he quedado loco, el dato que me he quedado loco, es que estabas tú como de tronista, ¿no? A ver, que a lo mejor también te digo que las fuentes... Estabas tú de tronista. Él era el tronista también. Erais los dos tronistas y tú dejaste de ser tronista para convertirte en pretendienta. Sí, sí, o sea, esto fue así. Yo era tronista. El señor bajó de primero. El señor. Bajo. Bajo las escaleras. Me encantó desde el minuto uno. Sí. Tuvimos citas, incumplimos las normas, me sacaron del trono, nos echaron, me volvieron a ofrecer el trono, pero al mismo tiempo a él. La primera tronista en la historia que deja el trono por ser pretendienta y de su ex. Claro. Es que tiene narices. Es como pasar del trono a la plebe. Claro, tío, o sea, bajé de escalón, pero qué coño en escalón, o sea, bajé toda la escalinata. O sea, fatal, pero por amor. Por amor, por amor. Muy peli de Navidad de Disney, o de Netflix, perdón, muy película, que dices, yo soy la princesa, pero voy a hacerme plebeya, disimulando para que nadie se entere que soy la princesa para pretender a alguien. Y luego la gente me tacha de superficial y tal. Nada, con tu más depasionante. Querría ver a otro ganando menos, cobrando menos, porque se cobra menos, claro. Claro. Ah, claro, que cobrabas menos y todo. Por amor. El amor por encima del dinero, ¿eh? Y luego dijiste, para que me salga mal esto, y luego… Bueno, no, dure una buena temporada. ¿Pero te eligió luego el Toni este para salir o no? Claro, no, no. Ganaste. Hombre, lo que faltaba. No, 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 directamente otra vez nos volvieron a… Incumplieron las reglas otra vez. ¿Pero cómo se incumplieron las reglas? Las cosas que hace fuera, ¿no? Se supone que no te puedes ver fuera del programa y tal. Bueno, y vosotros os veía ahí… Bueno, pues ese era amor entonces, de verdad. Claro, claro. Había escapaditas. Claro, como Romero y Julieta, que no le dejan su familia adverso y tal. Y Pablo Basile detrás. No, por favor. No lo dejaba media adverso y tal. Emma García lo pasaba fatal. Pobre Emma, tío. Ya, ya, ya. Era estupenda. Sales de Mujeres y Hombres y Viceversa y el próximo reality siguiente al que fuiste fue Supervivientes. Sí. Vale. Hostia, es que también menudo… Es que tú, lo he dicho antes, he dicho, se ha hecho una pedazo de vista de reality esta tía. Claro, he visto Débora, Débora, Realities. Lo he visto. Y lo que queda. Y lo que queda. Y lo que queda, dilo. Amor, ya no toda la culpa. O sea, esto es algo… O sea, de verdad, cuando a mí… Más que nada en Chile, porque aquí, como bueno, en teoría no había hecho realities enteros, como… Sí. Sino que decían que abandonaba y tal. Bueno, es verdad que algún abandonado. Superviviente. Superviviente, lo he leído. ¿Sabéis? Pero hay otras ocasiones en las que no he abandonado y se ha dicho que lo he hecho. No es verdad. Pero bueno, no pasa nada. La verdad es que la… ¿Cómo se dice? La etiqueta de Reina de Realities la tengo básicamente por lo que he hecho fuera. Claro. ¿Vale? No sé si decías eso o… Justo. Que Supervivientes pone que abandonaste… En plan, que abandonaste Supervivientes dos veces. Sí. Pero porque… Sí, es que me invitan. A ver, yo tengo la culpa que me sigan invitando. Vale, vale. O sea, tú sabes lo que hay. Vale, tú aceptas… Si saben que puedo abandonar. Exacto. Tú aceptas ir a Supervivientes, te vas para allá, en plan tal. ¿Te tiraste? ¿En ese momento se tiraba la gente del helicóptero? En mi primera… O sea, la primera vez no me tiré el helicóptero. Fue un barco. ¿Sabes? Ah, uf. Sí, no, no es lo mismo. No es tan guay. La segunda fue como… Fantasma del pasado. Ahora yo te digo… Muy como las navidades, como la película. Claro, porque había Fantasma del presente. Vienes en Scrooge. Es decir, concursante de esa edición que haya sido expulsado. Vale. Fantasma del pasado, de otra edición. De la anterior. De la anterior. Y Fantasma del futuro, que era de la próxima. Y de todas las ediciones de Supervivientes, me eligen a mí. Hostia. O sea, a mí, que ya había abandonado, entonces, tío, ya te lo esperas. ¿Abandonaste por el mismo motivo la primera… o porque abandonaste Supervivientes en ese momento? Porque no soy capaz de vivir en la naturaleza. ¿Pero qué crees que era lo peor de todo esto? Es que, ¿cómo tiene que ser? Lo peor, peor que tú decías, mira, yo por aquí ya no paso. O sea, yo me piro. Es que te digo la verdad, o sea, estaba plagada de bichos. ¿Sabes qué pasa? La primera vez llegué y la isla estaba como muy virgen. Porque cuando ya pasan tres meses, ya está limpita y los animales como que dejan de aparecer. Pero en cuanto llegas, eso es… o sea, si te crees que no hay animales, está lleno. O sea, lleno. ¿Y de todo tipo? De todo tipo. ¿Qué viste? Arañas. Claro, está dentro de la zapatilla, la araña. O sea, ahí no son arañas así. ¿Qué viviste que te pasó? ¿Cuál fue el capítulo que dijiste tú? Ya está, me voy. Me voló una cucaracha negra en mitad de la noche, tío, en el brazo. O sea, me iba a desmayar. O sea, yo iba a sufrir un… te lo juro, un infarto. O sea, ahí la iba a palmar. Entonces, claro, o sea, se parecen tonterías. No comes de verdad. No, 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 no. O sea, el programa es real. Es real que no comes. Es real, tío, es real. Pero tendrás que comer un mínimo o algo. Os tendrán que dar algo para no… Arroz, ¿no? Sí, pero, baby, te digo que lo pasas muy mal, que comer esto en un día… Créeme, y estás pensando porque las horas no pasan. Todo el resto en comida, 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 comida. Claro. Es muy chungo, es muy chungo. Es el reality más complicado en el que has estado, supervivientes. Sí, sí. O sea, es muy duro. Hay que ser muy fuerte psicológicamente. Claro, es que en el resto hay comida, por lo menos. En el resto de reality, por lo menos hay comida. Claro. Claro, pero por eso yo admiro, independientemente de que me pueda quedar mejor o peor un concursante, cualquier persona que vaya y que lo haga. O sea, es admirable, tío. ¿Y cuál es la diferencia cuando sales fuera? ¿Tratan peor a la gente en los realities de España que fuera de España? ¿Crees? A ver, yo considero que aquí no se le da el valor real al participante de un reality, o sobre todo al que hace, al que mueve un reality. Y eso a mí fuera sí me ha pasado. A mí se me ha reconocido mucho. ¿Por qué también a veces en España no consigo hacer tanto como lo he hecho fuera? Porque es que también dentro de los propios realities valoraban al personaje que tienes dentro. Es decir, si te estoy haciendo todo... El show. ¿Sabes? Que no es show. Pues es que yo soy así. Obviamente se magnifica porque estás encerrado. ¿Sabes? Pero si te estoy haciendo toda la dinámica, valora también ese trabajo, ¿sabes? Porque yo me estoy exponiendo. Entonces no me trates como si tú me estuvieras haciendo un favor. Trátame como el personaje importante que soy. Y eso fuera lo tienen, tío. A veces... Yo lo que te quería preguntar es que si a veces has ido a un reality en el que has sentido que compañeros tuyos no estaban dando el 100% de lo que son por miedo a lo que puedan pensar la gente desde casa. Obvio. Muchísimo. O sea, pero por favor. O sea, amor, la gran mayoría. O sea, muy pocos se mojan al 100%. La gente tiene mucho miedo y la gente quiere ser muy políticamente correcta para gustar, por miedo a que lo expulsen. Pero lo guay es cuando eres tú. Y encima te acaban queriendo el triple cuando eres tú. O sea, con tus cosas buenas y tus cosas horribles. ¿Y cómo fue? Porque, bueno, no sé si puedes hablar algo o absolutamente nada de lo de GH, del último. Pero ¿cómo fue el que te volvieran a llamar de España, de otro reality? ¿Te apetecía hacerlo? Sí, o sea, fue justo saliendo del Grande Fratelli en Italia, que me fue increíble. Ya hasta el final, ¿no? Sí, de segunda. Estuve cinco meses encerrada. Es más tiempo que aquí en España. Sí. Y me fue guau. Y lo amo. Y es el mejor reality que he hecho en mi vida. O sea, lo más bonito. Y me llamaron y dije, bueno, venga, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Pero bueno, las cosas han salido de alguna manera. Ya lo que yo dije, lo dije en su momento. Me he explicado. Y ya está. Y ya. No, no, no. No profundicemos. No profundicemos, ¿no? Pero te tiraste cinco meses en una casa. Yo no sé cómo psicológicamente se pasa por eso. Porque al final eres una persona que eres joven y te metiste cinco meses en una casa. Luego todos los realities que has hecho, que también estuviste en la casa fuerte. Ah, ese sí también lo hice muy bien. ¿Cómo se prepara una persona en plan joven para pasar por algo así? Sobre todo todo el rato las cámaras. No es preparación. O sea, yo es que te digo, o sea, igual que hay gente que disfruta, por ejemplo, el cirujano plástico. Sí. ¿Vale? O sea, disfruta poniendo, vamos, en este caso, pues, pechos. ¿Vale? ¿Qué casualidad? Un ejemplo tonto. Disfruta poniendo pechos y, vale, vistiéndose tal para ir a operar. Pero en el fondo es su curro. ¿Vale? Aunque lo disfrute y de verdad le apasiona hacerlo. Pero es un trabajo. Pues, tío, para mí es un trabajo. Lo que pasa es que lo disfruto como el cirujano plástico lo disfruta poniendo pechos. O sea, es así de sencillo. O sea, de verdad, no me cuesta lo más mínimo. O sea, soy completamente yo. A lo mejor un día me exagero un poco más, pero por la situación. Pero es que me cuesta. ¿Eres más feliz dentro de un reality o fuera de él? ¿Sabes que esa pregunta me la han hecho muchos? Y a veces he dicho que soy más feliz estando dentro porque no tengo tantas responsabilidades. ¿Sabes lo fácil que es vivir una vida estando en un reality directamente pensando solo en lo que tienes que comer? En que, bueno, esto es lo que va a pasar hoy. ¿Qué es lo que tal? ¿Qué es lo que cual? ¿Sabes? Pero no estás pensando. Eh, las facturas. Eh, no es que llego tarde. Es que el perro. Es que mi madre. Eh, tengo que ir al médico. O sea, son tonterías. Pero a la hora, la verdad, vives como una falsa vida sin preocupación. ¿Sabes? Y cuando estéis dentro de un reality tú piensas en, a lo mejor, la trama o algo del día siguiente. Porque a lo mejor hay compañeros que fuerzan un poquito la actuación. ¿Eso pasa? O sea, lo más grande, tío. O sea, lo más grande. Y a lo mejor, ¿qué piensan? ¿Mañana voy a hacer esto para hacer una movida tal? Sí. Es como más positivo. No sé. ¿Te atreverías a decir la persona, el peor concursante de reality que te has encontrado? Uh, es que hay muchos, espérate. Saca la lista. Sí, sí, espérate. Mientras lo piensas, voy a avisar a la gente. Gente, por favor, un recordatorio. Es gratis. Suscribiros a Vaya Vaina, que siempre lo tengo que avisar. Que la gente nos ve y hay un porcentaje muy alto que no se suscribe. Me pasa lo mismo. Es gratis. Pues pide tú también que te suscribas en el turnio. Vale, pues también, chicos, no os olvidéis de suscribiros a mi canal de YouTube. Que mucho ver el link, mucho pinchar el link. Pero claro, hay que suscribirse. Claro, hombre. Suscríbete, que es gratis a los dos canales. ¿Quién es entonces para ti el peor concursante de un reality? Tío, es que de verdad, fuera de broma, tengo demasiados. O sea, es que tengo gente italiana, gente chilena, gente española. No, pero ¿es alguien de España que a lo mejor vayamos a conocer? Un reality en el que tengamos que meter a los cinco peores de todos los países donde has participado. A ver, pero peores, con peores no me refiero a una persona que me caiga mal porque hay... No, peor... No, porque eso lo considero guay. De mal concursante, de que tú digas, tío, qué mal se te da esto. Así un poco maceta. Qué día sufrido me aporta. Espérate, espérate, espérate. Es que aquí como no he hecho tanto... Claro. Espérate, espérate. No, no, si nos esperamos, si no pasa nada, no tenemos prisa. Ay, no se me viene a ninguno a la cabeza. A lo mejor de la última, de la última edición. Ya, pero es que no estuve... Poquito, estuve mucho. Ya, es verdad. Estuve poquito. O sea, tengo más gente de Italia, pero claro, no los conocéis. ¿De la Casa Fuerte a lo mejor? No, eran buenos concursantes, sí. Buenos concursantes, ¿no? ¿Quién ha sido a lo mejor el...? Vamos a cambiar la pregunta, mientras piensas los peores. ¿Hacían mejores castinantes? A ver, me ha pasado que con este último, que he hecho, me parecía que la gente, al no ser tan conocida, para mí... Yo como si fuese de producción, ¿sabes? Y de casting. Pero algo entiendo de realities. Bueno, bastante. Y claro, tío, yo sabría llamar a personajes para hacer un buen reality. O sea... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Quiénes serían? Está muy bien querer siempre poner todo muy blanco y vamos a hacerlo todo mucho más polite, ¿sabes? Pero, a la hora de la verdad, se necesita un poco de... De chicha. Ahora mismo, si tuvieses la libertad de... Ahora había muchos, muchos, en este último. Eran buenos chicos, pero personas que para mi gusto no aportaban mucho. ¿Tú crees que es tu trabajo para el que naciste? O sea, tú naciste para salir en un reality, ¿tú crees? Tío, o sea, parece mentira, pero es que como las Kardashian tienen un... ¿Cómo se llama? El documental, el docu-reality. Sí, que lleva como 500 millones de años y eso no acaba nunca. ¿Sabes? O sea, es que mi vida, si yo me la grabase de verdad, sería un auténtico reality all day, all night. O sea... Y todos los días me pasa algo. Lo que pasa es que yo soy al final súper reservada para contarlo en una historia. A mí lo que me gusta es sentirme que me graben. ¿Crees? Yo vivo como para eso. ¿Crees que si, por ejemplo, ahora mismo llega Netflix y quiere invertir en un reality contigo, ¿crees que funcionaría? Tío, sí. No te voy a engañar. O sea, te soy 100% sincera y no porque me quiera, ay, es que soy Gioriana Marzoli y soy la mejor. No. A lo Georgina, ¿eh? Mucho menos. No, porque, por ejemplo, Georgina no tiene absolutamente nada que ver conmigo. O sea, yo soy un personaje televisivo, ¿ok? Yo sé, o sea, yo tengo una personalidad que es que vale, o sea, da igual. O sea, yo abro la boca y yo sé que lo que estoy diciendo está generando. O sea, no sé por qué macho, pero es así. Entonces, es verdad que a lo mejor creo que estoy un poco desperdiciada. Y hay alguna… O sea, desperdiciando mi talento. Y hay alguna forma de entrenar eso, de ser mejor en eso, o simplemente tú eres natural como eres y ya está. Sí, o no hay manera de entrenarlo. O sea, quien lo entrena es porque sinceramente no tiene el don. O sea, es como quien es actor, ¿sabes? O sea, muchos actores ni siquiera han hecho, yo qué sé, no se han ido a la academia a estudiar, sino que es un talento innato. O sea, tú naces con eso. O sea, y aunque parezca una mentira, repito, es un trabajo hacer un reality. Y para la televisión hay que valer, porque está muy bien coger el teléfono y hacer esto. Hola chicos, hoy voy a ir a este sitio. Yo, sí, detrás de un móvil, ponte delante de 20.000 cámaras y exprésate de una manera súper natural, ¿sabes? Que se te entienda bien, sin tener miedo, sin querer ser políticamente correcto. Eso significa valer para televisión. Es que otra cosa que he visto de ti y me ha sorprendido, claro, porque no he estudiado. Hemos estudiado hoy, la verdad, un poco bien tu vida y tal. ¿Dejaste a una expareja tuya, la dejaste en televisión en directo? ¿Yo? Sí, a Iván, ¿no? ¿Yo lo he dejado en televisión? ¿Le dejaste en televisión? Empezaste a picaros entre vosotros y tú le... No, ya lo habíamos dejado. Ya lo habíais dejado, que habéis pasado un fin de semana en el que no habíais hablado y que tú lo he visto hoy en un TikTok y he dicho, hostia, tú lo habrían ahí en directo. Porque ves, estábamos de asesores del amor en ese momento. Y ahí hubo un finiquito. A ver, es que claro, ves, es que también me pasaban esas cosas. Uno iba a trabajar, pero claro, a lo mejor ese día había salido todo mal y claro, pues claro, se notaba. Y al final era más interesante la historia nuestra que la de los propios que te diga. Pero tío, era verdad todo. Y a ti eso no te genera un... No hay ningún día que has llegado a casa y has dicho, joder, es que todas mis relaciones o un montón de... está todo grabado, está todo documentado, todo el mundo puede opinar sobre ella. Tú no llegas a casa y dices, joder, pues esta relación me gustaría tenerla un poco... A ver, te soy sincera, hay momentos en los que si digo, sí que me hubiese gustado en este momento que no se supiese nada. Porque a veces yo, en el fondo yo no soy tan bocazas, pero he tenido parejas que a lo mejor han hecho más público el tema y me hubiese gustado tenerlo más reservado. Tuve una pareja que no quería saber nada de redes ni nada de esto, pero al final todo el mundo se enteraba. O sea, es que la gente, yo no sé cómo lo hace, tío, la gente es súper intensa. Y con este tema, porque yo te iba a decir que si has tenido algún problema tú con parejas por el tema de ser tú un personaje tan público y de tener discusiones con tu pareja porque no quieren exteriorizarlo y eso, ¿has tenido problema? Sí, o sea, de hecho, esta última, o sea, no esta última última, la del 2022 cuando te conocí. Claro, es que tío, esa era pareja de cuatro años, luego me hice novia de Iván, luego volví con él, o sea, hubo un... Hubo un break ahí. Sí, extraño. Pues esa persona que no era conocida, su familia no le gustaba nada el tema este... Del corazón, de la prensa... Sí, no es solo tele, es directamente también las redes sociales, porque aquí no se salva ni... O sea, aunque fuese influencer tampoco lo hubiese hecho, gracia a la madre. Entonces... Había buena relación con la suegra, ¿eh? Claro, claro. No, no, no. No es que hay los de la tele, no, porque no me gusta Telecinco. No, 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 es que ni Telecinco, ni TikTok, ni nada, o sea, nada. Era muy chapado la antigua, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, 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 o sea, no era esta persona, esta persona era para que yo no le descubriese los... ¡No! Pero... ¿Qué dices? Pero la madre era directamente pues porque estaba en contra de estas cosas. Lo respeto, ¿eh? Ojo. ¿Tú te sientes identificada con el término influencer? Porque claro, a lo tonto tienes 2,4 millones de seguidores, ¿no? Sí, sí, a lo tonto, a lo tonto. ¿Te sientes identificada cuando dicen Oriana influencer? Mira, te voy a comentar una cosa que creo que la gente se equivoca mucho con ese término. Porque yo creo que influencer es quien influye realmente en, pues yo qué sé, en la gente que te sigue, ¿no? En el día a día de la gente. Que si recomiendas unas zapatillas... Exacto, la gente realmente diga, oye, son tan guays que me las voy a comprar, ¿vale? O me encanta cómo te vistes y me gustaría vestirme como tú, ¿sabes? O cómo te expresas. Yo creo que yo, aunque no sea una chica que haya nacido como influencer, yo nací en televisión, es verdad que simplemente mi forma de ser influye a mucha gente. O sea, y gusta mucho cómo me visto o cómo me maquillo o cómo hablo, por lo mejor porque siempre he sido un poco así, tal, no sé qué, ¿sabes? Y eso es ser realmente una influencer. Una influencer no es ahora querer hacer todo lo que hacen todas que parece que están cortadas por el mismo patrón. O sea, hay algunas que sí que está bien y yo leo ellas porque es un buen curro, pero hay otras que, macho, es que das una patada y te salen 7000 influencers y dices, ¿pero dónde? Es verdad que en 2020, en la cuarentena, todo el mundo en TikTok, tal, crecieron como muchos creadores, muchos tiktokers que reciben el término de influencer, ¿eh? Muchos de ellos. No, 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 hay tiktokers que son la re hostia. O sea, ¿se puede decir re hostia? Sí, sí, sí. Creo que has dicho cosas peores. No pasa nada. Son la re hostia de muchos tiktokers. O sea, oye, que también bailar así también es un talento, ¿sabes? Sí, sí. Pero... Te he visto bailando a ti haciendo tiktoks también. Sí, algún tiktok me sale, ¿sabes? A mí me muevo mal, me muevo mal. Pero claro, o sea, también decir que cualquier persona es influencer, no, tío. Hay algunas que sí y son muy buenas y olé de ellas, pero cualquiera no. Cualquiera no. Oye, y hablando de todos los realities que tú has hecho, porque son bastantes, ¿te arrepientes de algo que ha ocurrido en alguno de ellos y dices, joder, en ese momento sí que metí la pata? Tío, yo me arrepiento de muchas cosas. O sea, a ver, yo antes decía, no, no me arrepiento, yo soy así, si la he hecho es porque en ese momento me nacía. Sí, obviamente me nacía, pero eso no quiere decir que estuviese bien a lo mejor esa reacción en ese momento. Yo eso lo pienso ahora. Con 31 años, después que ha pasado un tiempo, he madurado un poquito, ¿sabes? Y, a ver, o sea, se pueden decir las cosas de muchas maneras y a lo mejor las he dicho un poquito de malas maneras en algún momento. Con la vena hinchada, ¿no? Ahí en caliente. Yo a veces he perdido la razón por las formas. Y eso lo he aprendido a gestionar y me ha ido mucho mejor en Italia por eso, ¿sabes? Entonces tenía casi siempre la razón, aunque siempre la tuviese también cuando la perdía, pero ahora directamente la tenía el 97% de las personas. Oye, ¿y cómo has llevado tú el tema? Porque no sé, no he visto muchos realities de fuera tuyos, pero no sé, ¿cómo llevas tú el tema intimidado, el tema de hacer cosas con chicos en una casa y que a lo mejor eso lo fuera a ver la gente o tu familia? Mira, ya, ya. A ver, la verdad es que no he sido una chica que se ponga tantos, ¿sabes? Hay tantos frenos, pero tampoco soy una desmadrada de la vida, ¿sabes? O sea, no me vas a ver tampoco rollo... ¿Rollo la isla de las tentaciones que a veces parece que están ahí? O sea, me vi la primera edición, ¿sabes? Porque estaba funny, ¿sabes? Pero me parecía too much. O sea, para lo que yo soy es demasiado. O sea, ojo, me encanta, y repito, que todo el mundo sea libre de hacer lo que quiera y cuando quiera. ¿Tú no irías a la isla de las tentaciones? No, no, me tienen que matar. O sea, me tienen que matar. ¿Pero y por qué? Porque es un reality más al fin y al cabo, ¿no? Sí, pero no es mi prototipo. O sea, no es mi estilo de reality. Mira, cuando... Está bien, a lo mejor, la primera edición, si tú dices, oye, me quiero poner a prueba. Sí. Pero parecía que, más que prueba, era la forma de dejar a tu pareja. Total. O sea, quiero buscar... O sea, el programa entonces se tiene que llamar, busca la excusa para dejar a tu pareja. Busca la excusa para follarte a otro y... Busca la excusa para poner los cuernos, busca... Haz que suene la alarma. Pusieron la alarma esa y la alarma, madre mía, me tuvieron que cambiar las pilas más cuantas veces la alarma. Tío, o sea, tío, o sea, ya era un villancico todo el rato sonando, o sea, tío, que canteó. ¿Y cómo hubiera sido tú? Imagínate que vas con tu pareja a la isla. ¿Cómo crees que habrías sido tú en un programa así? No, yo, a ver... Ah, no, espera. ¿Lo pasarías mal? Dos. Dos, no, me vi las dos primeras ediciones, creo. Sí, 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 las dos. Y ya luego como vi que en verdad era lo mismo, y yo te lo juro, o sea, se sufre viendo como alguien sufre. Yo me acuerdo de un chico que tenía el pelo así como larguito. Sí, Raúl, Raúl, me acuerdo yo. Este. Es que también me vi las dos, las tres primeras. Él era de las... Ah, Raúl. La segunda, que tenía el pelo largo, y luego se lo cortó. Claudia. Claudia, es verdad. Qué mal lo pasé con esa persona. Con ese chico, ¿no? O sea, yo de verdad que no suelo comentar las cosas en redes porque empatizo un montón, pero dije, lo tengo que comentar. O sea, qué pena me dio, me rompió el corazón. Yo no puedo ver esas cosas. O sea, se puede uno enamorar de otra persona dentro de un reality y es lícito, tío. O sea, pasa porque somos jóvenes y claro que si nadie dice, no estás casado, no tienes hijos, está bien. ¿Vale? Bueno, alguno lo tendrá. Pero, tío, son las formas. Es un poco feo. O sea, tan... Es que es muy duro. Es que es muy duro verlo y verlo. Pero, ¿y lo de la isla? ¿Te lo han llegado a proponer en algún momento ir a la isla de las tentaciones? No, no, no. Creo que no. No, no. Pero es que desde el minuto uno dije que yo no hubiese hecho jamás ese programa. ¿Y has rechazado algún reality? Sí. ¿Qué has rechazado? No, no te lo voy a decir porque me arrepiento. ¿Te arrepientes de haberlo rechazado? Sí. A la hora me interesa más. ¿Cuál fue? No. Sí, venga, contálo. No, no. Siempre es fuera, siempre es fuera. Es fuera de España. ¿Te imaginas que dice OT? ¿Me imaginas? O sea, me imaginas yo de repente con el supertalento aquí, la voz impresionante. Pues, ya que entra gente a Operación Triunfo, a darles consejos de cantar y tal, puedes entrar tú a darles consejos de reality a los chicos de OT. ¿Es que les falla o qué? A ver, tiene mucha parte de reality que a lo mejor ellos son tan jóvenes, son expertos. Estos años también, creo. Estos años lo están haciendo bien en reality, ¿eh? Lo están haciendo parte de reality. A un consejo de Oriana les viene bien, para decir, ¿cómo ganarte a la gente? Y si algún día entró en reality y tal, pues igual le viene bien a los chicos de Operación Triunfo. Ya, ya, pero así como consejos para ganarme a la gente, no. No, pero, por ejemplo, imagínate. Este momento hay de quedar bien. Imagínate que nosotros vamos a entrar a un reality. ¿Qué consejo nos darías para que de verdad salga muy bien la edición? A ver, baby, ¿sabes qué pasa? Que es que también decirte, esto es como muy típico. Ser tú mismo. Simplemente tienes que ser tú mismo. Pero es que no todo el mundo, claro, siendo el mismo, funciona, claro. O sea, es que es chungo. Pero directamente te diría, baby, ¿te crees de verdad potente para entrar a un reality? No, sí, si te lo consideras, si consideras que sí, va, o sea, ve, perdón. ¿Qué va? Va ahí, te iba a decir. Creo que me echaría en el primero. Si no, por favor, quédate en tu casa. Es verdad. Porque es que, o sea, sí. Hashtag me quedo en casa. Esa sería la respuesta. ¿Tú también consumes en tu casa reality? O sea, tú ves la tele y o no, solo participas. No, te soy sincera, no participo. Eso creo que viene bien, así no coges apuntes de nadie. Voy a hacerlo yo total. No me gusta nada eso de coger diversas personas. Comportamientos de gente y tal, ¿no? No, no, creo que la clave está en que tú seas original y tú mismo. Imagínate que en un futuro, ya por lo que sea, no te apetece seguir concursando y te dicen, Oriana, vas a hacer tú la producción de este reality. Vas a hacer tú el casting. Tío, o sea, te lo juro por Dios, te lo juro que siempre he dicho, y esto lo he comentado siempre con mis directores de reality, que siempre me aman. Tío. Para no. Ay, qué mal, como para no, claro, vaya. Tío, te juro por Dios, yo sería feliz y en Italia me vacilaban mucho con eso, porque me lo proponían ellos directamente como en plan broma. Pero entre paro y mi broma, todavía no se asoma. Entonces, claro, tío, ¿tú sabes lo feliz que a mí me haría? O sea, en plan, a lo mejor no, espérate que todavía queme cartuchos, ¿sabes? Y haga todos los que tenga que hacer, pero tío, me haría muy feliz. Y por ejemplo, si hicieras un... Yo sé qué gente tengo que llamar. Eso es lo que te iba a preguntar. Si hicieras un reality, ¿quién no podría faltarte ahora? Eso, eso, que has dicho que alguien llamaría, pues venga, un cóctel ahí de tres, cuatro... O alguien que tú digas, es que esta persona, ¿cómo no la voy a meter yo aquí dentro? Vale, ahora mismo, o sea... Podrías hacer como Santiago Segura. Voy a quitar conmigo, lo siento. Claro, Santiago Segura dirige y actúa. Exacto, lo siento, pero es que la mejor soy yo. Ya luego vienen otras que son muy buenas. Hay un invitado que siempre decimos que es como mi espinita clavada y que nunca nos ha respondido para venir, que es Kiko Rivera. Tú meterías a Kiko Rivera en tu reality. O sea, zona es que hay muchos. Espérate, es que... Es que no... Si quieres, se te van ocurriendo y nosotros lo metemos en la respuesta. Pero yo vi... Ori, antes lo has dicho. ¡Rafa Mora, por Dios! ¡Oh, Dios, qué bueno! O sea, ¿cómo se me va a olvidar? Vale, o sea, perdonadme. Antes de nada, o sea, esto lo tengo que decir. O sea, hay una cosa y se tiene que reconocer. O sea, el mejor chico, el mejor chico haciendo programas de televisión, reality, entretenimiento de este estilo, para mí, es Rafa Mora. O sea, no va a existir otro, porque es que él es como Rafa Mora y Oriana Marcelli. O sea, son dos mitos, es verdad, en Telecinco, o sea, punto. Y en cuanto a presentadores, ¿hay alguno que te guste más que todos los demás? Bueno, me encantaba Jorge Javier, me hacía muchísima gracia, tenía muy buen feeling con él. ¿Sabes qué le propusimos venir? Le propusimos venir al podcast, a Vaya Vaina. Hubo respuesta. Le escribimos y nos contestó, nos dijo, no estoy en un buen momento ahora como para hacer nada de esto, pero en un futuro os digo. Pues es muy guay, es muy guay. Y Carlos Sobera. ¡Ah, es ideal! O sea, que señor... O sea, he adorado trabajar. Pero Jorge Javier como que vacila mucho, ¿no? Y a ti incluso te vacilaba un poco. Sí, siempre. O sea, es muy gracioso, perdón por... Nada, es tú, da igual. Estás en tu casa. Pero eso también hace gracia, o sea, tiene mucha imaginación y a mí me encanta la gente que sabe salir, o sea, tiene salidas rápidas porque no aburres. O sea, yo como espectador necesito no aburrirme en ningún momento. No tener ganas de cambiar el canal. ¿Hay algún presentador que no te guste especialmente? no, no he tenido ningún problema así como con ninguno y antes has dicho que colocas a Rafa Morán lo más alto, pero ¿tú crees que eres la mejor concursante femenina de un reality de habla hispana? pero por supuesto o sea, es que amor, pero de verdad de verdad, o sea, no quiero resultar o sea, no quiero resultar os lo juro, no quiero resultar en plan tal creída ni nada no, 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 lo digo de corazón como si yo fuese una espectadora más o sea, tío, yo tengo algo que creo que es muy difícil de encontrar, o sea, soy un mix de muchas cosas, soy a lo mejor la chica que te puede caer muy mal porque a lo mejor te dice las cosas directamente la niña, porque soy así pequeñita, potente de un niño, pero parece que soy como una polipop que te va saltando ¿sabes? claro, luego ay, es que se maquilla muy bien, pero es que al mismo tiempo es graciosa pero al mismo tiempo se enamora es todo es brutal cada reality eres un perfil diferente no, no, no siempre soy la misma, pero tengo muchas sí, se te ve la enamorada en uno muchas caras, ¿sabes? y es bonito o sea, que se vea todo no mostrar solo una oye, Oriana, tenemos un juego que ahora seguimos charlando pero es que tenemos un juego que hacemos todos los programas de preguntas rápidas donde nosotros te hacemos preguntas y tú tienes que estar ahí rápidamente contestando sí, tía, lo has pillado a ver, hay cositas sí, vamos a pillar pero son preguntas rápidas el objetivo es, nosotros te hacemos una pregunta muy rápida y tú tienes que responder con lo primero que se te venga a la cabeza te estás asustando, ¿por qué? pero ¿por qué? es que te veo que te estás alejando al final, te sales de plano no te asustes, son cosas normales lo hacemos siempre, ¿eh? con todos sí, es verdad es típica el vay a vay así que, ¿te parece si empecemos? venga, pues vamos a darle venga, nombre completo Oriana Cristina González Marceli Oriana Cristina Oriana Cristina de momento los invitados que llevamos de 2024 todos con segundo nombre ¿en serio? sí, casi todos edad 31 ¿comida favorita? pasta ¿el último regalo que te han hecho? unas rosas ¿a favor o en contra del sexo todos los días? en contra qué pereza, lo siento o sea, todos los días perdón, para los pasos les ha caído un mito a muchos tíos ¿qué deseo pedirías ahora mismo? si te consideran uno ay, espérate ay, no, es que tengo muchos uno, solo uno es el mejor el top of deseos te lo cumplimos si es de dinero si hay que pagar no, no me lo quedo porque es que si no no se cumple vale ala bueno, venga pues entonces nada lo siento gente vale ¿miedo o fobia que tengas? a los espacios cerrados vale ¿te has planteado alguna vez hacerte OnlyFans? nunca estoy súper en contra o sea, respeto respeto a quien lo tenga pero yo no Oriana siempre metiendo la muletilla respeto a todo el mundo para que no le digas no, sí, claro o sea, cojo nada como todos estamos tan sensibles ¿con quién tendrías una cita si pudieras elegir? pero en plan de estos así como súper ultra mega famosos sí, un romantiqueo ahí tontorrón o no, de España a lo mejor para que lo vean y digan uy, le veo tirar no, no a lo mejor sales de vallabaina pillando cacho ahora mismo fuera de broma o sea, no quiero conocer a nadie estoy hasta los narices o sea, de verdad no, necesito estar tranquilita pero si tuviese que decir algún famoso de Hollywood me encantaría un Bradley Cooper muy bien ¿sabes? y que cante que bella la peli que bella ¿has sido tú infiel alguna vez? sí sí con la boca bien cerrada sí ¿cuál va a ser el próximo reality de Oriana Marsori? es que sí te lo digo ¿hay algo hablado? ¿hay algo hablado con no, no, no con Georgie no está hablando? claro para hacer un mix entre Cristiano, Georgie todos los días guau va a ser ahí cositas ¿algo tienes? ¿algo se está cociendo por ahí? a ver, no te voy a negar que siempre hay propuestas vale ¿cuándo fue la última propuesta que te llevo? termina la frase vaya vaina ¿es? la polla segunda respuesta que es lo ole Oriana como presentadora de un reality me encantaría es que ves yo todo lo que tenga que ver con un reality creo que estoy hecha para eso lo siento de verdad lo mejor sí que me critique quien quiera pero la realidad es esa nací para vivir no solo haciendo reality sino lo mejor para llevarlos para conducirlos para producirlos todo estamos hablando de Georgina del reality y tal ¿te imaginas Georgina? no, pero ¿te han tirado la caña muchos futbolistas a ti? no te voy a negar que sí me han escrito sí, sí me han escrito me han escrito gente potente muy potente muy potente rollo Real Madrid Champions pero no, pero o sea, del de Real Madrid sí, pero del antes de antes ¿sabes? pero nunca he sido una tía que me haya gustado comentarlo y eso que te lo preguntan en televisión en todos lados en televisión antiguamente lo preguntaban mucho ¿sabes? en nuestra época sobre todo ¿sabes? un poco más ¿sabes? y tío no me gusta no me gustan las mujeres que cuentan esas cosas ya está si no has tenido nada con la persona porque tienes que contarlo porque tienes que arruinar familias y tal no me gusta la gente colgada y que aprovecha pasar a la inversa que las jugadoras de fútbol hablan a los influencers chicos ¿cómo? o al revés o que los influencers hablan a las jugadoras de fútbol claro, pero está diciendo como que siempre es el chico el baboso que va detrás ¿no? no, no, no anda que no hay tías que escriben claro, mejor una chica hay tías de la tele que escriben a futbolistas o sea, no conozco muchos casos y yo siempre he callado la boca hice miles de historias que, o sea si tú hablases temblaría temblarías hay muchas cosas que yo sé y yo siempre me quedo callada te lo juro Ori, ¿hay alguien que ahora mismo esté viendo este podcast acojonado o acojonada por ver qué dices? por si cuentas algo la gente sabe que yo no soy una arrastrada que me muero por tres minutos de tele y cuento estas tonterías o sea no hemos estado leyendo incluso el día que te escribí para que vinieses estabas jodida estabas en el hospital que decías que no podías ni moverte ni ni podías abrir los ojos nada, nada fatal o sea tengo un problema con, no sé con los dolores de cabeza que yo dije bueno, pues lo soluciono tomándome sin privuprofeno o tal, no sé qué pero es que ya no es eso ahora he leído y creo o sea, de hecho me voy a hacer esta semana o mañana directamente un test ¿vale? que es como para ¿cómo se llama? sensibilidad alimentaria ¿vale? porque hay un mogollón de alimentos que te dan dolor de cabeza te dan fatiga o sea ¿alimentos? alimentos o sea, determinados alimentos te pueden dar esto o sea, yo siempre estoy como cansada o sea, te lo juro por Dios me levanto cansada casi todos los días de una semana de siete días puedo tener cinco días de dolor de cabeza es súper heavy dolor de tripa pero y cuando estás en los realities y esas cosas también lo pasas mal me han visto miles de veces con bolsas de estas congeladas ¿cómo se llama? de guisantes de guisantes verdes eso en la cabeza y me hacen memes pero es que no es mentira ¿y tiene que ver eso a lo mejor un poquito con la ansiedad o algo así o no eres mucho de tener ansiedad o de estrés? pues yo creo que sí o sea, yo creo que yo soy una persona muy estresada o sea debe ser ¿sabes qué pasa? que como a lo mejor yo no soy una mira, ves por ejemplo en redes en un reality sí que me expreso mucho pero en redes no soy de las que me desahogo y cuento todo lo que te parece ¿sabes? tal no sé qué no sé cuántos porque ni siquiera me gusta meterme en donde no me llaman ¿sabes? pero hay cosas a lo mejor o por ejemplo dejo con una pareja y me lo como yo y no cuento nada ¿sabes? entonces cuando tú haces eso luego al final el cuerpo pues de alguna manera te peta te dice oye para un poco sí ¿sabes? y yo creo que es un poco lo que me pasa vale y entonces te vas a hacer pruebas a ver qué pasa y a ver si se puede sí, a ver si también aparte del estrés o sea evitar alimentos que te produzcan estar así leí yo el otro día que la cebolla te hace como estar más cansado ¿en serio? bueno pues tampoco eso le pasaba a Carvajal jugador de Real Madrid con el gluten o sea le sentaba muy mal el gluten al cuerpo en general no solo muscularmente sino que le sentaba mal ese alimento dejó de comerlo y llevaba unas temporadas a un nivel increíble por dejar de comerlo a lo mejor es el alimento a ver si vas a ser celíaca fíjate ¿y qué te jodería más? hostia es que te jodería tú encima que te encanta la comida la pasta y todo o sea no 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 tú encima que eres medio italiana ya 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 o sea te juro por Dios o sea yo lo pasaría muy mal ya pero te acosta pero pasa lo pasas mal por la comida pero no tienes más migraña imagínate no pero a lo mejor no somos médicos tampoco ya 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 bueno ahora también tenemos que estar súper sensibles porque si estamos dando consejos para quitar el dolor de cabeza y no somos médicos cuidado claro 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 hay que tener cuidado estos tres de vida por Dios este programa este programa vale como justificante médico si nosotros te dices oye lo siento gente ten cuidado sí 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 hay que pedir perdón era una broma era una broma oye hay otra cosa también que antes justo hemos hablado de Netflix tú conoces muy bien a los colaboradores de Sálvame a los que eran colaboradores de Sálvame ¿has visto Sálvese Quién Pueda en Netflix? no de momento no ¿por qué no lo has visto? a ver yo iba a Sálvame yo como te he dicho antes yo no soy consumidora de televisión yo la hago ¿sabes? entonces a mí ver a los que me han entrevistado alguna vez no me ¿para qué? ya los conozco sé quiénes son son muy graciosos y eso mira se me ha olvidado todos los colaboradores de Sálvame todos esos directos son reales esa peña sí que vale con un reality o sea ¿cómo se me va a olvidar decir esta gente? es que no puedo ¿me pillas así? es que eso no pero estás diciendo muchos nombres está quedando está quedando una parrilla ya cuidado o sea Belén Esteban oh my god o sea la primera persona que tendría que entrar en un reality ¿has probado su gazpacho? después de mí ¿has probado su gazpacho? yo soy más de Salmorejo no yo lo he probado y está muy rico ¿en serio? el Salmorejo increíble el mejor ¿el de ella? el de ella ¿por qué? ¿dónde lo habéis probado? en el Mercadona ¿no lo venden? puedes comprar no es publicidad no no ojalá y Belén tiene una cosa y es que es muy maja ¿sabes? y eso es agradecer hay gente que nunca se le haya subido a la cabeza ¿sabes? a mí me gusta la gente así que tiene los pies en la tierra pues te va a gustar mucho cuando la veas en Salves el Quien Pueda porque está impresionante ¿lo debería ver? lo deberías de ver yo creo está guay porque además seguramente les veas como han sido siempre y nunca han podido verse en televisión ¿en serio? sí o sea que no están como colaboradores no 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 es un viaje es un viaje y ellos les ves en el viaje sí que creo que aparecen en algún reality pero es como un 10% del reality entonces no entonces sé que me lo voy a ver es un viaje o sea se van a Estados Unidos graciosísimo tío no es que yo que sé Kiko Matamor es el otro el Hernández es que son muy bestias son muy buenos en tele o sea como se me van a olvidar estas grandes estas leyendas claro es que ¿cómo te lo pasarías? a mí me hubiese encantado tener un reality con ellos cuando te tocaba jugar con ellos cuando te tocaba jugar con ellos en tele pero es que yo no he hecho reality con ellos o sea me hubiese gustado no te voy a engañar ¿y nunca has estado cerca de ser colaboradora de Sálvame o algo así? no me han invitado así como alguna vez pero nunca he sido colaboradora de Sálvame la verdad ¿te hubiera gustado? yo creo que sí sí o sea si hubiesen dado como a lo mejor más la oportunidad de entrar a las nuevas generaciones eso es algo que sí que me ha parecido un poco que han hecho siempre un poco en Telecinco ha costado un poco ¿no? meter a las nuevas generaciones sobre todo en ese programa que creo bueno entró Rafa ¿sabes? pero creo que era el único ¿no? es que además posiblemente eso ya ha sido una de las causas por las cuales no se ha renovado el formato ah no yo no tengo ni idea pues Sálvame ya no lo emiten no lo sé Socialite ya no está tampoco hasta ahí llego pero ya no es imagínate pues no te vas a creer Oriana lo que va a pasar ahora no hay más Sálvame ¿se ha acabado Sálvame? ¿no tenemos más Belén Esteban? no ahora está Ana Rosa es verdad por las tardes de la tarde ahora está Ana Rosa en las tardes pero no hace realidad no es un no Sálvame no es que han cambiado no es una cosa que le hubiese puesto yo a Sálvame ¿el qué? tío y ahí fallaban se hablaba siempre de la misma más gente círculo vicioso tío que metas a más gente hay más gente que te saca cotilleos y si tienes que hablar de influencers porque las niñas también influencers son las que las que mueven mueven la audiencia habla un poco de ellas si tienes que hablar de las chicas reality habla de las chicas reality no te quedas siempre en las mismas familias que se quedaban siempre en las familias de siempre es verdad y luego por ejemplo también han sacado a María Patiño ¿no? era la que estaba presentando Socialite sí la han sacado también guau o sea que María Patiño también es la hostia pero claro que no te sorprende que Telecinco ya tomas esas decisiones mira no me sorprende nada sinceramente a estas alturas o sea no tengo nada contra ellos o sea siempre me han dado pues la oportunidad pero yo no decido si lo hacen es por algo pero yo si hubiese sido productora de algo mis ideas ahí están y las dejo caer ¿sabes? o sea yo hubiese hablado un poco más de otros temas ¿sabes? están demasiado metidos siempre en lo mismo ¿y crees que volvería Sálvame en un futuro? yo no sé si ellos ahora mismo quieren volver yo lo último que había escuchado en redes sociales vi que como que estaban súper enfadados ¿no? sí han tenido bronca con Telecinco y la fábrica de la tele ¿no? no la fábrica de la tele están contentos porque son los que han hecho con los de Netflix no la fábrica de la tele era la productora de Sálvame ¿y de Netflix? ahora mismo son los que hacen la de Netflix entonces con la fábrica están muy bien con quienes están en Phantoms es Telecinco pero es que la fábrica es una productora participada de Telecinco que tiene un porcentaje entonces hay ahí como una movida que no tengo vida la verdad estoy perdísimo de eso estoy perdísimo de eso ¿vale? pues estamos llegando al tramo final ¿qué tal te lo has pasado? muy, muy, muy bien nos has hecho reír me habéis hecho preguntas que no me habían hecho nunca ¡aleluya! ¡bien! es que sí me ha hecho mucha gracia es que soy muy majo ¿hay algo que se te ha quedado en el tintero? ¡más a tu hombre! ¡quedado! ¿hay algo que se te vaya a quedar en el tintero pero que te has dicho mira, últimamente no me han preguntado sobre esto y ojo, ¿eh? que hay cositas ¿o crees que hemos hecho un análisis ahí bien? que yo te debería decir lo que me deberías haber preguntado ¿que tú deberías hacer mi trabajo? sí, eso estoy diciéndote no, pero si a lo mejor yo creo que es un buen repaso ¿no? es que has hecho muchas cosas sí, o sea, bueno quería que a ver, antes de nada porque he hablado como voy a matizar un tema rápido y es decir, simplemente que con todas mis parejas con las que he estado o sea, los he querido independientemente de que hayan sido relaciones más o menos tranquilas ¿ok? más o menos montaña rusa para que no me gusta utilizar la palabra tóxica me parece súper fea y súper mal empleada en muchos casos ¿vale? pero está de moda y todo el mundo lo utiliza entonces, claro no me gusta no, no no relaciones tan tan ¿cómo se dice? lineales sí, exacto pero los he querido a todos muchos o sea, mucho perdón creo que ellos también me han querido un montón a mí y han sido relaciones de verdad o sea, nunca han sido por interés y ya está y me quedo con lo mejor de todos pues, mándale desde aquí Oriana, un besito a todos tus ex un beso a todos que ya todos están con sus parejas muy tranquilos y felices yo aquí estoy vaya vaina tía, está bien vaya vaina vaya vaina no, no pero nunca se sabe porque claro la vida da mucha vuelta volvemos luego con el comienzo estás dejando abierta la puerta a volver con algunos de tus ex no, con algunos no los demás están cerradísimos les deseo lo mejor pero el último claro es lo último claro ya nos contarás ya nos contarás eso que tal va el sentimiento está me voy un poco preocupado hombre, por eso seguro que esta noche no duermes no, no, no esta noche Alfon va a estar pensando va a estar así mirando la tele apagada diré Oriana estará ahora mismo volviendo con su ex estará escribiendo estará escribiendo encima las noches en esos casos son donde más se juega por la noche es verdad es verdad última pregunta que te voy a hacer realities en España o fuera de España fuera de España vale 100% clarísimo gracias a la gente de Chile siempre por haber contado conmigo y gracias a la gente de Italia cietitud y migliore oh pues para terminar y ya sabes que tenemos ahí de Hall of Fame de todos los invitados que han venido entonces nos vamos a hacer una fotito con Instax que tenemos una cámara mira que guapa mira uy lo he visto el otro día en el snack es una cámara de verdad yo pensaba que era para el ordenador como de las antiguas es un llavero es un llavero entonces te la pones así en la mochila y tal y te la vas haciendo y se imprime se imprime directamente eso es una locura mola mucho como que la pongo en la mochila a ver que la mochila es un ejemplo lo puedes llevar en el bolsillo también lo puedes llevar en el Louisville ahí es tu primer Louisville fue el primero oye ahora tienes más primero no mentira el primero fue el Neverfull pero este fue el segundo oye ¿cuánto dinero te has gastado en tu vida en ropa y moda? bueno más que en ropa en accesorios en bolsos y en zapatos ¿cuánto es lo máximo que te has gastado en un accesorio? en un bolso por ejemplo no, no tanto pero así una compra muy loca 2.900 euros en un bolso eso es lo más caro wow está bien no, me podría haber gastado más sí, hay cosas que valen más se podía a mí me dices otra cifra y me la creo también sí o sea, es el artilugio más el accesorio, perdón más caro que tienes un bolso de 2.900 pavos no o sea, un reloj claro ¿y cuánto? o sea, este ¿cuánto cuesta eso? más a ver, a ver ensámelo a ver a ver, a ver puedes cerrar la puerta un momento apagar las cámaras voy a marcarme un loopil es como un diamante eso que tiene eso es 10k no, no, no tiene diamantes eso es 5k no, tiene más 10k 10.000 poco menos 8.000 euros ¿te cuesta eso? el reloj ¿cómo estás sacando el precio justo? el precio justo más, menos la gente le interesa búscalo en la web en Rolex lo buscaré vale, pues Eli vamos a hacernos un selfie te voy a dejar a ti la cámara entonces simplemente es pulsando aquí esto tiene 05 entonces con que hagas así ya sale todo y salimos todos lo hago yo, ¿no? sí, desde aquí tienes que pulsar aquí cuidado que en cuanto pulses ya se saca la foto y cógete si quieres el micro ya también para ahora colgar ahí la foto ¿qué? ¿perdón? haz la foto haz la foto muchas cosas son muchas cosas son muchas cosas no, da igual sal la foto y ya está perdón le has dicho muchas cosas ve Dani ya, ya una, dos y tres ay mi pelo güey, espera ahora lo bueno es que se va a imprimir la foto que nos hemos hecho se va a imprimir aquí entonces va a salir por ahí ahí está la cámara es que le mete a veces un poquito mira le mete suspense suena y se imprime es que esto aquí te vamos a tener la fotita y la vamos a colgar ahí en el Hall of Fame de Valladayna ¿cómo? ¿en el qué? Hall of Fame en italiano ¿cómo se dice Hall of Fame? me has perdido ya sabes, inglés y yo no, no, en italiano en italiano el muro de la fama ¿cómo se dice en italiano? el muro de la fama ahí, espera Oriana que no tienes micrófono no lo he escuchado nunca pero sabes, un poco lo sé ese tipo no el muro de la fama de la fama no, no, no che, una oye, italiano es como súper yo creo que has cogido yo creo que has cogido la misma frase pero lo has dicho con acento italiano no, no porque hay muchas cosas que se dicen igual claro, porque los dos idiomas proceden del mismo idioma sí, pero sí o sea, es que si he dicho el muro la pared de la fama vale de la fama de la fama de la fama de la fama ahí, bien ahora tienes que firmar eso sí pero no quiero tocarla porque es que no, no pasa nada esto es todo moderno ya esto ya Singstash es que lo tiene boomer soy qué horror poquito sí madre mía si es que 31 años Oriana del año del año del año de las olimpiadas eres del año de Barcelona 92 tía puedes dejar de joder no habíamos pactado 27 años al final oye va a hacer diseño y todo una corona de la reina claro quería hacerla euros Oriana la que estás dibujando que tiene mucha piedra que bien dibujan las coronas las del Burger King son peores las del Burger King son así parecidas tú eres de Burger y de McDonald's me encantan tío todo lo que se ha comido y va a cenar el McDonald's nos debes un Maca nos debes un Maca que tengo que escribir lo que quieras le estoy distrayendo no es que se va a poner a Oriana Marzoli lo que tú quieras y si nos quieres poner algo bonito pues también nos ha puesto una corona no pero la corona es para ella ahora me dirán que les gusta mi letra pues Oriana vamos a despedir el programa ahí tenemos la cámara bueno esta y despide despide el programa la semana que viene di que hay otro vaya vaina y ya está que a lo mejor no es tan bueno claro porque todas están ya a lo mejor no seguramente chicos me ha encantado estar aquí con vosotros muchísimas gracias por la invitación espero que la gente así me conozca algo más seguro sí no sé qué solo pues con la la superficie digamos eso es y muchísimas gracias y bueno ya los veréis en el próximo capítulo espero que os guste también y nada suscribiros toma eso es os queremos ser felices adiós muy buenas si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado un montón el programa así que te recuerdo suscríbete dale like y por aquí te dejamos más entrevistas para que sigas viendo lo que hacemos un próximo capítulo un próximo capítulo ¡Gracias!